El perfume de su hermana Que suerte la tuya, que puedes tenerlo a tus pies Siente en tu boca sus besos que saben a mí Mirándote por libros de amor, el tiempo no se detiene Y nada tengo yo que esperar, aunque me quede el aire ¿Quién como tú? Que día a día puedo esperar ¿Quién como tú? Que solo entre dos brazos se duermen ¿Quién como tú? ¿Quién como tú? Que tarde, tarde en todas se llaman ¿Quién como tú? Que con ternura cubren sus llaman Y nada tengo yo que esperar, aunque me quede el aire Mirándote por libros de amor, el tiempo no se detiene Y nada tengo yo que esperar, aunque me quede el aire ¿Quién como tú? Que día a día puedo esperarte ¿Quién como tú? Que solo entre dos brazos se duermen ¿Quién como tú? ¿Quién como tú? Que día a día puedo esperar ¿Quién como tú? Que día a día puedo esperar ¿Quién como tú? Que día a día puedo esperar ¿Quién como tú? Que con ternura cubren sus llaman ¿Quién como tú? 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 ¿Quién como tú?